Navidad Navidad ¿Será que se han ido hacia el cielo? ¿Dónde están? Quisiera abrazar a mis viejos Y siento miedo Pues los amigos que tanto quiero Este año no han llegado a mi pueblo Para cantar esos versos viejos Esta brisa y la nostalgia me está matando En los caminos ya no me encuentro A los viajeros que van llegando Navidad Quisiera encontrarlos de nuevo ¿Dónde están? ¿Será que se han ido hacia el cielo? ¿Dónde están? Algunos que han ido en el pueblo Para los niños Jesús Rafael Santo Domingo Estefany y Melisa Castilla ¡Qué linda es la Navidad! Domingo Hernández Sus queridas familias ¡Bonotar! Recuerdo cuando aún era muy niño Y no había luces en mi pueblo Y hoy miro hacia el cielo Y son las mismas estrellitas que un día vi Regálame un abrazo como hermano Tú que vienes desde lejos Y dale gracias a Dios de cielo Porque hoy llegaste aquí Navidad Quisiera abrazarte de nuevo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado este tiempo? Si supieras Esta alegría que me causa verte Nunca te marches para tenerte Nunca te lleves mis alegrías Hoy regresan Aquellos que desaparecieron Hoy vio su imagen en mis recuerdos Dios cuando lloro a la gente mía Navidad Quisiera abrazar a mis viejos ¿Dónde estás? Será que se han ido hacia el cielo Navidad Navidad Que triste se va el año viejo Para todos los niños del mundo Una feliz Navidad Hagamos la oración de noche buena Cuando llegue el 24 Para recibir el niño Dios Que en esa noche nacerá Será siempre el más lindo de los niños Y el más lindo de los niños